Y hoy vamos a hacer una receta clásica, clásicaso de la cocina que estoy seguro que ya ustedes la saben preparar pero no como esta, no como esta vamos a preparar una tostada francesa de racamandaco o sea ustedes no se imaginan esta locura porque es cierto, muchas personas preparan la tostada francesa con el pantajado y tal pero miren, yo me he comido unas tostadas francesas en el mundo que ustedes se quedan con la boca abierta así que prepárense a hacer la mejor tostada francesa del mundo y recuerden que esta y todas las recetas las encuentran ya mismo en la app Tulio Recomienda descarguenla desde App Store o desde Google Play y empiecen a disfrutarla ahora Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan Y ahora sí que empieza la magia dentro de la cocina miren, en principio voy a utilizar dos huevos estas van a ser las medidas para tener unas tostadas francesas divinas voy a poner ahí, miren, una taza de leche ojalá de leche entera pero si no, la que ustedes tengan en la receta original de unas tostadas francesas las personas ponen un poquito de vainilla y un poquito de azúcar yo no voy a hacer eso sino que voy a utilizar leche condensada más o menos se pone un cuartico de taza yo lo voy a poner así directamente desde el paquete más o menos un cuarto de taza o sea, reemplazamos el azúcar por leche condensada imagínense esa maravilla y ya no voy a poner la vainilla ¿por qué? porque al final voy a utilizar helado de vainilla gourmet de mi familia colombina que sé que les va a fascinar y que es una delicia total entonces miren, voy a preparar la mezcla para que se integre todo muy bien y básicamente lo que voy a hacer es con un globito de estos pues integrar todo muy muy bien ya saben, leche condensada, dos huevos, leche así o más fácil y ahora otro de los secretos es que no vamos a utilizar un pan cualquiera ustedes pueden utilizar el pan que ustedes quieran por supuesto que sí pero a mí me gusta utilizar y esto es una de las grandes recomendaciones de los expertos que hacen tostadas francesas grandiosas en el mundo algún pan como una hogaza o sea, me refiero a un pan de corteza miren, de corteza muy muy firme o dura como dicen algunos y adicionalmente miren que la miga sea una miga bastante densa ¿para qué? para que chupe mejor los jugos esto hace la diferencia total es decir, ustedes en casa lo pueden hacer con un pan baguette viejo con un pan francés también y cortar grueso no tan delgadito sino miren, yo hice estos cortes aproximadamente dos deditos aproximadamente ¿para qué? para que esto quede como una obra de arte que sí, que obvio que todos sabemos hacer tostadas francesas pero como les dije al principio con estos cambiecitos pues la cosa empieza a cambiar de hecho miren esto es un pan de almendras imagínense la delicia entonces ¿qué voy a hacer? con estos cortes de pan vamos a mojarlos más o menos un minuto minuto y medio para que se humedezca muchísimo demasiado tenemos que dejarlo allí y que chupe mucho, mucho de esta maravillosa mezcla y ahora vamos a poner en una sartén un poco de mantequilla siempre podemos completar la mantequilla y ojo muy importante vamos a trabajar en fuego medio-bajo o sea con lentitud porque necesitamos obviamente que se cocine hasta el centro cada una de nuestras tostaditas y no queremos que se nos vayan a quemar de hecho he visto y lo vi en San Juan de Puerto Rico si ustedes quieren caramelizar un poco yo aquí porque voy a utilizar el helado de colombina obviamente como una salsa pueden poner una combinación ahí de azúcar morena con la mantequilla y eso se carameliza y ahí hacen sus tostadas y miren cosa espectacular es decir fíjense que hay muchos truquitos y muchas cosas para hacer algo realmente maravilloso creo que ya mis tostadas están bien bien mojaditas las empapé pero bastante bastante y nos vamos a la sartén y después de unos minuticos miren nosotros podemos ir revisando cuando ustedes la levanten y la vean así de doradita estamos listos para darle la vuelta a cada una de nuestras tostadas miren como se ven de bonitas y de diferentes a lo que hemos hecho toda la vida precisamente porque son más gruesitas y lo que necesitamos es que por fuera quede así doradita y crocantica y por dentro por supuesto nos quede jugosita y cremosa con todo lo que pusimos allí y fue el momento ya están también doraditas por debajo miren he trabajado en fuego bastante bastante bajito ¿para qué? para lograr que se cocinen muy bien por dentro pero que no vayan a perder la cremosidad en ningún momento ahora ¿qué voy a hacer? primero que todo miren yo voy a poner unas presitas ¿vieron? y estas presitas las tengo maceradas en un poquitín de azúcar hice unos cortecitos por allí y lo que yo les decía la idea básicamente es que hagamos una tostada completamente distinta vamos a poner unas presitas por aquí vamos a decorar que se vea bonito que hacer tostadas francesas es fácil pero hacer una nueva tostada francesa sí que es una cosa realmente espectacular listo y ahí vamos a poner encima la segunda claro ahí ya ustedes pueden poner lo que quieran por encima más leche condensada miel maple pueden poner miel de la normal lo que ustedes quieran pero yo quiero hacerlo el día de hoy con esto con mi helado de vainilla gourmet de colombina que miren eso miren eso como es de pegajosito Dios mío es impresionante desde que empecé a cocinar puse una bolita de este helado de vainilla gourmet de colombina la puse para que se fuera derritiendo lentamente pero que conservara la bola ¿por qué? porque quiero que se vaya encima pero voy a utilizarla miren como salsa pero la bolita también nos debe quedar encima y ponemos toda la salsita del heladito que se ha derretido miren esa maravilla Dios mío jajaja y ahora miren esto como ha quedado Dios mío miren la humedad de la masa ha quedado realmente espectacular y me encanta esta combinación de sabores tan increíble y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!